Compañeros, pues estamos atentos y queremos seguir en esa condición al acontecimiento hidroatmosférico que estará afectando el país y quiero destacar que ya comenzaron a manifestarse desbordamientos de ríos. No sé si vieron lo que pasó en Neiva, en Villajaragua. El río del Manguito y el Panso se desbordaron y creó serios inconvenientes en la comunidad. Ha estado lloviendo bastante entre Barahona, Pedernales. El amigo Carlos Julio nos mandó un mensaje de la situación, cómo está siendo afectado Pedernales. ¿Está haciendo su trabajo? Sí, claro, como siempre, como siempre. El meteoro. El amigo Carlos Julio, déjame ver dónde está, Carlos Julio. Sí, aquí está. ¿Qué está lloviendo y está siendo afectada la zona de Pedernales? Vamos a ver lo que se carga el mensaje de Carlos Julio. Miren, no sé si ustedes vieron hoy el Congreso Internacional Aprendo. ¿Ustedes lo vieron? Es una reunión que encabeza EDUCA y otras entidades de la región, a la cual me encantó, en esa actividad estuvo presente la primera dama, doña Raquel Alvaje, y me encantó su planteamiento de cómo, del propósito de involucrar la familia. El presidente estuvo presente a través de una imagen en video, prehecha, que fue editada y presentada allí. ¿Ese fue el mismo que hicieron con el Infotec? No, no, no. Tiene como propósito motivar, oigan bien esto, una combinación perfecta entre la familia, atención Roberto, tú que estás siempre identificado con el tema educativo, y el magisterio. Vincular una combinación perfecta entre la familia y el magisterio, para lograr una educación efectiva, para una mejor formación de los jóvenes dominicanos. El propósito, nos identificamos todos. Ahora, el mensaje del presidente Luis Abinader, en ese escenario fue, que él no se sentía satisfecho con los avances del sector educación durante su gestión. Que el presidente no se sentía satisfecho. La verdad que todo el mundo se miró y dice, coño, qué sincero, el presidente, qué cosa. Pero yo quisiera ir un poquito más allá. Presidente, yo voy para la semanal del lunes, le voy a preguntar desde aquí para que no me vaya Don Boche. Presidente, ¿y hay avance en su gestión, en educación? Pero va a decir mucho, se lo va a enumerar. Pregúntalo, ¿qué tú ves? La verdad que... Pero pregúntalo, ah, porque te estoy hablando. Pero qué barbaridad. Pregúntalo, que te lo va a enumerar. Pero cuando el presidente ha tenido... Te vas a ridiculizar otra vez. La certeza... Si le haces la pregunta, te vas a ridiculizar otra vez. Pero si él lo dijo, ¿para qué usted lo va a preguntar? El presidente está diciendo que no se siente satisfecho con los avances en su gestión en el sector educación. Porque no ha avanzado en la dimensión que él quería. Y yo le pregunto a mi admirado presidente, Luis Abinader, corona, sobre todo corona, ¿cuáles son los avances en su gestión? Porque yo no he visto ninguno. Yo quisiera preguntarle a la gente. Pero pregúntalo, pregúntalo. Porque yo posiblemente esté equivocado. Pregúntalo. Pero yo no percibo. Y cuando es él, él mismo, que se da cuenta que... Porque lo han invitado a cerrar un escenario en un congreso de Aprendo, Congreso Internacional, dice, yo no me siento satisfecho con lo que se ha hecho en educación en mi gestión. Es mucho decir. Cuando el mismo presidente tiene que aceptar que no se ha avanzado en su gestión. Y él dice que no se siente satisfecho con sus avances. Pero yo no veo ninguno. No, no, no. De todas maneras. Pero escúchame, escúchame. Porque tú tienes la costumbre de interpretar español a español. Él no se siente satisfecho porque él pensaba que en este tiempo se iba a avanzar más de lo que él se planificó en avanzar. Que se iba a avanzar más en lo que él se propuso. Exacto, en lo que él se propuso. Y que no se han logrado esos avances. Porque eso mismo dijo él, recuerdo yo, en la entrevista de la sede. Una vez dijo él que no estaba satisfecho con cómo iba el avance. Que se debía avanzar más. Mira, de ese encuentro de aprendo, me quedo con el mensaje de Raquel. Luis quiere ser muy sincero. No, 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 me quedo con el... Usted está acostumbrado a que los gobiernos le mientan y le digan cosas que no son. Me quedo con el mensaje de Raquel. Raquel invitó a la familia dominicana, a los padres, y yo creo que este es un aspecto que está pendiente. Creo que lo hemos visto aquí en algún momento que tú lo has tratado. La necesidad de que los padres se involucren en la escuela. Yo agarré al nieto mío. Ah, la mamá recibió la nota. Venga, tráigamela aquí. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver cuál... ¿Y por qué C en esa vaina? ¿Y cómo que usted tiene C en esa vaina? No, pero que yo tengo A aquí. Comenzó leyéndome las A. No, 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 no. Y esta C, ¿qué es lo que busca aquí? No, pero ven acá. Sí, pero eso no se logra solamente llamando a los padres. No. Eso es un proceso. No, con un complemento, Roberto, con un complemento a los muchachos. Con participación real. Con un refuerzo permanente a los muchachos en la escuela. ¿Tú me entiendes? Y de trabajo mancomunado entre padres y maestros. Es necesario. Es necesario. Porque para eso hay que darle poder a los padres. Hay que poder a los padres. Y hay que volver a darle poder también a los maestros, profesores, que se les ha quitado. Que le den una pela a los muchachos, ¿tú quieres? No, no, no. Que tengan autoridad, que se la han quitado. Me quedo con el mensaje. El profesor antes tenía autoridad. Me quedo con el mensaje de Raquel Arbaje. La primera, distinguísima primera dama. Porque me decepciona la confesión que en ese escenario llevó la dama. Al contrario, es un presidente honesto, sincero. Para que tú seas acostumbrado a los gobiernos que les gusta mentir. Ah, qué bonito que ahí fuera a decir allí, estoy satisfecho con lo que hemos hecho. Entonces tú vas a venir a decir aquí, ¿satisfecho de qué? Si usted no es... Pero va acá. ¿Por qué no le dio tema? Terminamos, señores. No podemos terminar en pleito los viernes. Terminamos por este fin de semana. En breve a la voz del fanático. No se lo pierdan. No se lo pierdan.